Producciones OVM te invita al evento diseñado para ti. Debilidad Superdotada, conferencia para hombres. Este sábado 8 de junio a las 9 de la mañana. Te esperamos en el 1500 Norwex 35 Street, Miami, Florida. Contáctanos al 954-270-7787 para más información. Separa la fecha con tiempo, sábado 8 de junio a las 9 de la mañana. Debilidad Superdotada, conferencia para hombres. Patrocinado por Faros Cancelling y OVM TV.